Y ni quiero estar, antes de que digan algo Soy un solitario o algo, yo por mi solo me valgo Y no suelo hablar, cuando de casa yo salgo Poco sabe lo que cargo, todo se me hace amargo Hay momentos en la vida que salen problemas que se hacen largos Tú quieres tener amigos y en los malos momentos tú ya te largas Algunos miran los ojos, te dicen tranquilo mientras te la cargan Hay que aprender en la vida que el que más calla es quien más otorga Y no este gol que otorga, acabo haciendo el más leal No todo lo que ves acabo haciendo luego igual Me enseñan a diferenciar, el querer, el odiar El rencor y la paz, el callar y no hablar Al tiempo no pude querer por culpa de la ambición Al tiempo no pude querer por culpa de alguna traición Al tiempo no pude querer porque el dinero cambia a la persona Al tiempo no pude querer y no acepto ni un perdona Un clavo a otro no lo saca, el malo siempre aquí destaca Los niños por una vaca te hacen jugar a la vaca Y gana primero que ataca, batallas como las de en vaca Y habla de claro el latio el que habla nunca aquí la saca El que la usa la destaca y partidos no quedan en empate Sentado en una mesa con siete y todos con la misma mente Que nadie es más que frente y gente también matan gente Tanto que son diferente cuando tanto dos de frente Yo tengo bens y chiatera sonis para bebeira Kijo ya Chiaté kilo de coco, flujet de atnil pataya Chay trull de fifa jcan jub me broche jub junei payna ya Chifat nizat la soffle tlog jufu rqa lil faya Chay chi choder, choder diyo flikot jay kam kera diyo Chay nkabir mafiyo bagay fantom fas la piol Talba diyor, cupela novi lo diyor Futamiol a lego duch qazariyo Chay la dalla, chay kedi bqa a sifle dyesi Deja blaseb jat la mamma Se debe tener una陽í en un pruebo de deuda y tienes una mujer más calma. Se debe tener una sorpresa a principales de momento, a울 el tramo. Se debe tener que ser sexo y drogada la misión. No sé cómo nos ayudan a llevar a la misión del señor. Et si tu entras tu 115, el papá está en el fondo del japonés. En 2017, el papá está en la casa. Se debe tener que ser sexo y drogada la misión. Se debe tener que ser selectivo y nuestra misión del señor. La serrera trop flacé, le barril bapé, le chapón ta canna Tu vas le ganchement de 2017, j'ai le debabo, c'est chiller tal